Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar justamente del Hospital General de Zelaya. Algunos de ustedes lo recordarán como el peor hospital de México porque hicimos un video hace poco tiempo titulado de esa manera y esto específicamente salía de la página Medvisor, una página que diseñamos en la cual las personas pueden meterse a un hospital que hayan estudiado, internado, residencia o alguna otra cosa y calificarlo en principios de cómo trata al paciente, el respeto, los materiales, las clases teóricas y prácticas, etcétera, etcétera. Y recordarán que de todos los hospitales en el país, de pronto el Hospital General de Zelaya se posicionó como el peor hospital con docenas de personas que se quejaban de casos de abuso, de violencia, de maleducación, etcétera, etcétera. Ahora, específicamente durante este fin de semana nos empezaron a hallar muchos comentarios a específicamente a Medvisor, en el que nos decían que habían estado amenazando en el Hospital General de Zelaya, justamente con repercusiones contra las personas que siguieran hablando mal del hospital y por supuesto pusieran mal las calificaciones en Medvisor y en algunos otros sitios. Ahora, esto es algo más o menos bueno en el sentido de que si el hospital se está sintiendo presionado, ese es justo el objetivo de Medvisor, que visualicemos los malos hospitales y poco a poco los obliguemos a volverse mejores hospitales, porque cada hospital en este país y en Latinoamérica es indispensable para la atención de los pacientes y para el entrenamiento del personal de salud. Sin embargo, por supuesto, las personas que actualmente están estudiando en estos hospitales de pronto pueden sentirse amenazados y pueden sufrir repercusiones por parte de estas instituciones. Entonces, de nuevo, varias personas nos han estado mandando mensajes en Medvisor pidiéndonos que borremos estos comentarios, estas calificaciones o por lo menos que apaguemos o no pongamos como visible la información de ellos que estuvieron opinando. Entonces, les voy a dejar un video un poquito más adelante. Esto se puede hacer, se puede convertir en anónimo la votación o la calificación que se hace de una institución. Es bastante sencillo y por supuesto es el proceso preferido para nosotros, en el sentido de que cada comentario que ustedes han dejado, lo han leído otras personas, han visto el abuso de estas instituciones y los guía hacia una mejor institución en la cual no vayan a sufrir tanto abuso y por supuesto vayan a tener una mejor educación para hacer mejor personal de salud y atender mejor a los pacientes, que es lo que todos queremos. Entonces, cada comentario es extremadamente importante en Medvisor. Dicho esto, habrá personas que aún así, incluso poniéndose como anónimos los comentarios y borrando el mail, el nombre y demás, se sientan intimidados, sientan que el riesgo que pueden correr por las repercusiones en los hospitales es muy alto, lo cual puede ser, es decir, especialmente en hospitales en los que hay niveles de abuso tan altos como el Hospital General de Celaya. Definitivamente es una realidad que podría estar existiendo. Entonces, si necesitan que borremos algún comentario, alguna calificación, avísenos. El único tema es, necesito que nos avisen poniendo el correo con el cual pusieron la calificación, porque muchas veces cuando se mandan estos comentarios llegan anónimos. Entonces, si a mí me ponen, oye, por favor borren el comentario que hice del Hospital General de Celaya, diciendo que es muy malo, yo no sé de los 20, en este momento creo que son 23, ya hemos borrado un par, pero los 23 que hay, yo no sé quién de los 23 está pidiendo que lo borremos. Mándenos un mensaje con su correo y con su nombre, una vez más, para que podamos darle seguimiento a cuál es su calificación y poder borrarla específicamente. Aunque no es lo que preferimos nosotros, por supuesto, son sus calificaciones y borraremos todas las de las personas que se sientan intimidadas, que se sientan que podría haber una repercusión importante para su formación, que por supuesto es lo que más queremos evitar. Nuestro objetivo es que la gente pueda ver cuáles son los malos hospitales, como en este caso, por las circunstancias actuales, el Hospital General de Celaya, hacer que esos hospitales mejoren y, por supuesto, que más adelante podamos mejorar esa calificación, ya que mejoren las condiciones dentro del hospital. Y para eso, de nuevo, cada comentario, cada voto, cada calificación es extremadamente importante. De nuevo, ahora va la parte del video en la que les muestro específicamente cómo hacer anónimo los comentarios, cómo ocultar el mail. Eso lo pueden hacer ustedes desde su cuenta. Si alguien, de nuevo, tiene problemas, mándenos ese mensaje con todos sus datos para que lo podamos hacer junto con ustedes. Les agradezco muchísimo el apoyo que ha tenido MedVisor hasta este momento. Ya cientos de personas se están metiendo todos los meses para checar cuáles son los mejores y los peores hospitales. Y de hecho, muy pronto voy a hacer un video de actualización, ya que tenemos muchos más votos. Poner específicamente mejores y peores ya con más información y con más calificaciones. Y evidentemente, si ustedes ya pasaron por algún hospital y quieren decirle al resto de las personas cuáles son los buenos y cuáles son los malos, definitivamente se les agradecerá mucho por nosotros y por todas las personas que ya están usando la plataforma. Necesitamos asegurarnos de que todos los hospitales en los que se forman, médicos, enfermería, todo el personal de salud, sean lo mejor posibles, tanto en las condiciones que están recibiendo las personas que estudian, como la atención que se da en esos hospitales y los insumos que tenemos. Entonces, con MedVisor, por supuesto, creo que lo vamos a lograr. Finalmente, quería mostrarles la plataforma MedVisor.mx, una plataforma que desarrollamos justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho, pueden encontrar cualquier hospital en América Latina. Sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros. Principalmente enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Entonces, si pueden meterse a MedVisor.mx, buscar su institución y calificarla realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que quieran estudiar en esa institución.